Hola amigos de OUCHI, hoy martes les tenemos la cocina saludable y con un toque económico porque la comida saludable no es sinónimo de costosa y estamos en la cocina de Claudia Solórzano ella es nutricionista, es health coach y es una súper cocinera, es una delicia conversar sobre cocina con esta mujer, aparte es la fundadora de Lupines donde se dedican a ayudar a los niños con necesidades especiales y una manera que ella tiene de hacerlo es a través de la alimentación enseñarle a los padres de estos niños a comer saludable, a hacer snacks saludables hoy nos va a traer una deliciosa receta de postre, porque los postres es la parte más dura cuando hablamos de cocina saludable, entonces miremos que nos trae hoy, cuéntanos Claudia Buenos días para todos, es un placer estar aquí y compartir un poco de mi cocina con ustedes mi pasión es la cocina y por eso le dedico mucho tiempo y me gusta tener cosas de una cocina buena porque para mi es más importante a través de la cocina, yo le manifiesto el cuidado y el amor a mi familia y no es lo que más me gusta hacer, cuidar de ella y con la cocina lo hago, por eso disfruto muchísimo cocinar y disfruto mucho la comida saludable, principalmente la comida saludable desde hace muchos años vengo trabajando en el tema de la nutrición saludable por muchas razones en mi formación de nutrición, me inclino más por esa parte y en el tema con los niños con necesidades especiales es muy determinante la alimentación, entonces por ahí me encaminé, yo tengo una hija con síndrome de agua todo esto empezó hace 22 años con ella y he venido haciendo este camino y cada vez aprendiendo más investigando más, investigando más, estudiando más sobre todo lo que tiene que ver con la nutrición con alimentar la verdad del cuerpo y me apasiona cada día más Yo quiero hablar algo a lo de la hija con síndrome de Down, que es muy, muy, muy pilosa es impresionante la inteligencia de esta niña, de verdad que a mí me impresiona mucho y ama también conversar sobre cocina saludable, me encanta eso Es que ella es súper hermosa, me encanta, me encanta este tema Bueno Claudia, ¿qué nos traes hoy? Hoy les tengo una crema de aguacate, coco y limón, es un costrecito súper sencillo, muy económico, delicioso que lo pueden hacer en un momentico, van a ver y van a disfrutar muchísimo El aguacate es supremamente versátil en la cocina también y nos proporciona tanto placer en las comidas de sal como en las de dulces y para los dulces funciona perfecto, con aguacate se pueden hacer muchas preparaciones y cuando lo combinas con chocolate es un maridaje perfecto para hacer un gusto Entonces hay bravos que se pueden hacer con aguacate, muffins que se pueden hacer con aguacate el mousse, el chocolate es con aguacate Hay muchas recetas maravillosas para hacer con el aguacate Cuando tenemos muchos aguacates maduros es muy bueno aprovechar la fruta Eso es la fruta, es un aguacate, nosotros lo consumimos más como si fuera un vegetal, pero es un aguacate y de donde aprendimos a comerlo de otros países lo utilizan en muchísimas formas El aguacate es supremamente versátil y nutritivamente es lo mejor que podemos comer Tiene la mejor grasa saludable, está lleno de vitaminas, está lleno de nutrientes Es denso, entonces nos da sensación de saciedad y además es delicioso Entonces se comporta delicioso en comida de sal y se comporta delicioso en comida de sal Mira, algo que estaba pensando en esta receta, no he visto todavía Pero suena como un postre tridósico porque tiene el aguacate que necesita cafa Tiene el coco que necesitaría un pita y el limón que sirve excelente para bata cafa Entonces sería, me parece que es una muy buena combinación de sabores en un postre Para la medicina ayurveda, el aguacate es súper bueno para bata Los pita y los papas le deben conseguir con moderación Pero como le digo siempre a las personas No es que sea una regla absoluta Los pueden combinar, por ejemplo, si uno le agrega limón y un punto de pimienta al aguacate Este aguacate se vuelve un poquito más ligero para las personas cafa Entonces, de eso se trata la cocina ayurvédica Aprender a jugar con la naturaleza y con las propiedades de los alimentos Por ejemplo, el coco es refrescante Pero para una persona bata no va tan bien Sin embargo, si le hacemos una combinación de especias Por ejemplo, una lechecita dorada Estamos dándole otras propiedades a esa alimentación A el coco Entonces, es aprender a combinar sabores y propiedades Por eso me encanta esta combinación que nos ofrece Claudia hoy Claudia, hablemos un poquito más del aguacate Por ejemplo, cómo se debe cortar el aguacate A veces cortamos aguacate y nos sobró Cómo lo guardo Mejor dicho, empecemos desde Cómo debemos comprar un aguacate Bueno, el aguacate es mejor comprarlo verde Y dejarlo que madure en su tiempo normal No acelerar el proceso Porque a veces los ponen al sol Les envuelven en papel Hacen diferentes procesos Y a veces eso molestica el sabor del aguacate Es mejor con tiempo Comprar los verdes Sentidos Que estén bien Que estén sanitos Y dejarlos en un ciclo aireado Con media luz Para que ellos se vayan madurando en su tiempo Cuando, como tenemos una cosa Es que los aguacates se maduran todos al tiempo Compramos una docena Y eso se paga todo de una Así los compremos en diferentes partes Él se madura generalmente todo contigo Entonces, para no perderlo Tenemos muchas opciones Porque el aguacate Se puede congelar Podemos hacer guacamole y el guacamole Si lo empacamos al vacío Lo empacamos en un recipiente Y lo congelamos Se conserva perfecto Pusemos el purecito Y lo guardamos Puedo coger el aguacate Pelarlo Sacar la pulpa Y guardarla también En un recipiente hermético En el congelador Y eso me sirve para hacer los guacamole Y por ejemplo Para una preparación Como la que vamos a hacer hoy Serviría el aguacate con blanco Lo saco Lo debo de esponjas Y hago mi preparación ¿Qué puedo hacer para que no se oxide? Y lo quiero consumir Lo quiero poner en la niña Pues si me sobró un pedacito Lo impregno muy bien de limón Y yo hasta impregno Y lo cubro Lo pongo en un recipiente hermético Y eso permite que él esté en la niña Y no se oxide Debemos evitar que él tenga contacto Con el oxígeno Porque el oxígeno es el que hace El proceso de oxidación del aguacate Entonces el aguacate Lo podemos guardar En un recipiente picadito Con mucho limón Y se lo va a conservar Un truco que yo creo que muchos saben Es que cuando hacemos el guacamole Y le metemos la fruta adentro Para conservarlo Entonces Dura mucho más tiempo también Y si echamos bastante limón Para durar mucho Entonces son opciones Para uno Donde va un guacamole Yo mantengo el aguacate Porque para los patrullos Es buenísimo Y para muchas preparaciones Que son con cremas Como también el mousse de aguacate Me sirve que tenga un plato No Y nosotros tenemos en nuestra tierra Este regalito Este aguacate Es de una cremosidad Espectacular Y que nosotros Para nosotros acá Es un aguacate Súper común Mientras que en otros países Es un Es oro Nosotros aquí Lo tenemos Aguacate Regalado Y de verdad Este da una cremosidad En las recetas Que me encanta De hecho este es mi favorito Sí El house es un aguacate Espectacular Hay otros Otras variedades Como hay uno Que no es muy conocido No es muy comercial Más Yo tengo aquí Porque es Es más como Para el consumo De la casa Tenemos un arbolito Se llama Puerto Es de la cascara Muy delgada Y para eso Con una consistencia Muy parecida A la de casa Muy cremoso Pero es muy delicado Entonces Por eso no es tan comercial Es más difícil Encontrar fuerte En el mercado El otro Que es muy bueno Es el colimbre Que es una Mezcla Que hace Es un inyecto Entre El house Y otra variedad Y queda Con una cascara Cruesa Adentro Es muy amarito Y muy cremoso Es delicioso También Los otros Las otras variedades Que hay Que son Lorena Papelillo Ya no son Tan ricos Y tan gustosos Son de aguas Son muy grandes Pero eso Para hacer guacamole Se llena de agua O sea No es tan rico Ese aguacán El mejor De todos Para muchas preparaciones Si es el house Y tenemos Como dice la doctora La ventaja Que en nuestra tierra Eso da como arroz Es impresionante Y cuando no sale de aquí Y va a comer Un aguacate Un aguacate En otra parte Dios mío ¿Qué es esto? Porque Pues Ellos no están En el trópico No lo están Lo tienen que importar Pero Para nosotros Que lo tenemos aquí En cualquier parte Prende un arco de casa Eso sí Y es muy fácil Yo también te quería preguntar Por ejemplo Cuando uno va a comprar El aguacate ¿Dónde es que toca uno Para saber si es El aguacate del día O no? Que siempre le preguntan ¿Para cuándo? Yo les voy a mostrar Dónde toca El aguacate Se toca aquí En la parte de abajo Pues miren No es aquí Donde tiene Este cosito Sino en la parte de acá Aquí es donde yo toco El aguacate Y cuando quiero saber Si ya está maduro Es en esta parte Ah, listo Listo Estos aguacates Que tienen historia Estos aguacates Que tengo acá Estamos a usar hoy Son de unos árboles Que siempre Mi hijo menor Mi hijo Ama El campo Y desde que estaba En el colegio Me decía Mami Yo no quiero Trabajar en una oficina Yo no me veo En una oficina Yo quiero Trabajar en un campo Y Él empezó A buscar Estaba todavía Muy jovencito Terminando su bachillerato Y empezó A organizar Y a investigar Y hizo aquí Donde nosotros vivimos Un sembrado De la aguacate Y ya estamos Comiendo Y la familia Toda está disfrutando La cosecha Que está Dando Los árboles Que siempre Cosecha Entonces Qué hermoso Qué hermoso Entonces aquí Le voy a compartir A los árboles Que él sembró Estamos haciendo Hoy una receta Ay qué bebé Y él es vegano Sí Él es atleta Y es vegano Sí Él es vegano Y ama Al aguacate Allá donde Él estudia En Oregon Precisamente Ciencias de la agricultura Y Él Dice Vamos a ver Entonces Los ingredientes Son Muy sencillos Pocos ingredientes Tener Cuatro aguacates Jass Cuatro limones Yo voy a utilizar Este limón Porque yo tengo Un arbolito De este limón Aquí Y me encanta Este limón Porque es dulce Sí Pero si ustedes Tienen este limón Este limón Funciona Perfecto Bueno Esencia de vainilla Porque vamos a necesitar Una cucharadita De esencia de vainilla Tenemos Cuatrocientos mililitros De leche de coco Esta leche de coco La hice yo ahora En mi casa No es comprada También me gusta hacer todo Esto es Sirope de dato Para endulzar Al gusto Cómo se hace El sirope de dato Es simplemente Coger los dátiles Ponerlos en la licuadora Cubrirlos con Agulta tibia Y procesar Hasta Obtener esta quinta Y ya Con eso Endulzamos Y otra cosa De pronto Van a decir Ay pero cómo así Miren los dátiles Es una cosa Súper económica Y Rinde mucho Rinde muchísimo Es que yo Cogí un pocillito De dátiles Y eso me sale Un montón Y pues yo Lo que necesito Para endulzar Es una cucharadita Entonces Lo puedo hacer Lo guardo En un recipiente hermético Lo meto a la nevera Y ahí tengo Una opción Para endulzar Muchas cosas El que quiera Endulzar Unos Mófiles O unas Talletas Talletas Cualquier producto Que ya de azúcar Lo podemos reemplazar Por Dátiles Y esto es Además De que es natural Muy procesado Tiene mucha fibra El aporte de minerales De los dátiles Es increíble Y es Un alimento De bajo Indicación Entonces Es muy recomendable Lo importante Del dátil Por ejemplo En las personas Bata Que son Estreñidas El dátil Es una bendición Tiene mucha fibra Tiene mucha fibra El aporte de fibra Del dátil Es muy importante Y aquí no perdemos la fibra Porque pues No se cuela Nada Se hace Simplemente se hace Un tubecito con él Eso se siropea Y con eso Empezamos Entonces Bueno Dale Vamos a la receta Listo ¿Qué más tenemos? Esto es cacao Al 90% Que lo rallé Y Esto es Coco también Fresco Que lo hice Ralladito Para adornar Nuestro Plato de hoy Entonces Vamos a proceder Les quería La doctora me pidió Que les hablara Un poquito De las picadoras Yo Como mi pasión Es la cocina A mí no me interesa Concibir Ni zapatos Ni bolsos Ni ropa Ni eso Pero a mí no me quedan Aún más de la cocina Porque ellas Se me apasionan Cosas buenas Para mi cocina Entonces Tengo Diferentes licuadoras Porque Pues uno necesita Deberíamos tener Siquiera una de reserva Porque Esto En el momento En que Se nos daña ¿Qué hacemos? Entonces Tengo Varias licuadoras Tengo La licuadora Que en todas Las casas En todas Las casas Existen Que es muy buena Es una licuadora Muy buena Para cosas Que van a hacer Un jugo Van a licuar Una tarta Van a hacer Una mayonesa Cacera Lo que sea Una salsa Cacera Perfectamente Funciona Ella es muy buena Tengo esta Que es Una bebida Que ya es Con un motor Un poco más potente Es un motor Es un motor más potente Y me sirve Para hacer Leches vegetales También Me sirve Para hacer Diferentes Preparaciones En la cocina Que es Diferencia Entre esta Y esta Que esta Trabaja Y deja Las cosas En menos tiempo Hace El efecto Trabajo Tiene que hacer Y es Es un motor más potente Entonces Por ejemplo Aquí hay Levitantes Si yo voy a hacer Una leche vegetal En un náuster Tengo que hacerla Muy de a poco Porque se me puede quemar Porque la potencia Del lector No me da Para eso Entonces Tengo que hacerlo De muy Muy de a poco Muy de a poco Por ejemplo Para hacer una Mantis Ya vegetal Por ejemplo Estas No reciben Porque no da La capacidad Del motor Entonces Ahí ya me voy Y necesito Una licuadora Como yo en mi casa Hago todo Yo hago la leche Es vegetal Yo hago las marquillas Y nueces Yo preparo todo Desde si Nada Lo compro En supermercado En patado En paquetado No Me gusta hacerlo Todo yo Entonces Para esto Ya que tengo Una baixa En esta baixa Yo puedo hacer Las leches vegetales En 30 segundos O sea Yo pongo aquí Mis almendras O mis marañones O la macadamia Garre mojado Y Prendo esta Y en 30 segundos Yo ya tengo leche Hago la leche De coco Y La pulpa Lo que queda Les voy a mostrar Lo que hago yo Con la pulpa De coco Tengo este horno Deshidratador Lo pongo A deshidratar Y después Proceso esto En la misma Licuadora Se me hace Un polvito Y pongo Alina de coco Y lo mismo Hago con Almen La leche Cuando Queda en la bolsa Eso también sirve Para agregarle A las ensaladas También ya Si deshidratarla Le hace uno A las ensaladas Y quedan Deliciosas Sí También Yo lo guardo Para ponerlo O Sabes que también Lo guardo Antes del hidratal Y lo tengo ahí Y cuando hago muffins Se lo pongo por encima Los muffins Y también Queda muy rico Porque ya El horno Se cuesta Y queda muy rico Entonces Por eso Tengo Quería acotar De las diferencias De las licuadoras Por un lado Las mantequillas Yo hago mantequillas De maní De macabra De maravillona Idealmente Entonces En una licuadora De los niños Se puede Se quema Porque Es muy duro Y hay que ir Procesando Quien está ahí Quien está haciendo Lo de un poquito Pues en esa Muchísimo más Lo daría Entonces Esta licuadora Es muy buena Es muy versátil Porque aquí se puede hacer Todo Todo Absolutamente Todo Que nos muestran La licuadora Esta ¿Qué pasa? Si yo voy a hacer Algo que es Muy poquito Entonces Lo hago en la Asteril Porque esta Tiene más capacidad Entonces no me Cogería 10 Ya esta Tiene una capacidad Muy grande Puedo hacer Mucho más cantidad Además Entonces Yo por ejemplo Compré 5 cocos Cocos Lo compran aquí todo Lo explico Hago la leche Dejo Ese mismo Y hago De grud Hago Todo lo que Tiene que hacer Con leche Que sea Y la otra Me empaco Me empaco Me empaco Ya tengo leche Cuando la necesito Saco La dejo Vuelvo el alcohol Y ya mire Que como se estuviera Acabada Que no les pase Como me pasó a mí Yo intenté Hacer La masa De la yuca Entonces Se dañó El procesador Compré medio Saco el yuca Y Y Y aquí en mi casa La pusieron A cocinar Toda la yuca De una vez Yo casi Con toda esa yuca Cocida Entonces La metí En la baita Y casi se me funde Entonces Tampoco lleguemos A esos extremos No, no Esto no es para eso También intenté Una vez Hacer un poquito Guacamole Realmente era Un aguacatico No No, no Tampoco No funciona Ay Que la introducción A los jugadores Buenísimo Mi favorita Definitivamente Es esa baita Mix Yo la adoro Para las fechas Veganas Son lo máximo Me encantó Yo Yo les recomiendo Si pueden hacer El esfuerzo En un momento Comprar la baita Es que es una herramienta Buenísima Buenísima En la cocina De verdad Yo hago de harinas La harina de avena La hago yo Compro la avena Sin gluten Y aquí la proceso Entonces Todo Cuando ya tengo Deshidratada El polvillo Que deja La leche de almendras Vuelvo y la paso aquí Y me hace Mi harina De almendras Y la empaco Y la guardo En la nevera Y ahí tengo Harina de almendras Para las preparaciones Que van Voy a hacer Pancakes Galletas Tortas Lo que sea Que lleve harina Algunas Y la tengo lista Entonces A los que nos encanta La cocina Hay tres cositas Que debemos hacer El esfuerzo Una súper buena Licuadora Sí Un súper buen Extractor De prensa No ese De centrífuga El extractor De fruta Sí De verduras Y la tejera Es un buen Robot de cocina Que le sirva Para hacer Las masas Para las arepas Ahí sí se puede Ahí sí puede hacer Ahí sí se procesa La yuca Ahí sí se procesa El plátano Esta semana hice También unas Empanadas de plátano Deliciosas Y ahí Procesa el plátano Y ya listo Se hace la masita Y se Se hacen las Las empanadas En vez de maíz Entonces Tiene ese plátano Bueno Vámonos a la receta Vamos a la receta Entonces Lo primero que vamos a hacer Es El El acuajado Vamos a Lo primero Vamos a tener El Tumo El limón Yo veo que me salió El limón Esa más Entonces Por acá Les voy a Excribir Partí Claudia ¿Hay alguna medida Del limón De la cantidad De limón Que hay que echarle? No Se le fue la señal A Claudia Entonces Yo voy a En internet Ya Ya volvió De la Ya volvió Son cuatro Son cuatro limones Este limón En especial Tiene muchísimo Jugo Entonces Yo lo voy a Excribir Los cuatro Pero Vamos a ensayar Si le echamos Los cuatro Vamos a ir probando Porque este Este limón No es tan grande Trae muchísimo Más jugo Que este limón Que es el limón Es que se consume Más como un medio Este limón Es en las En la cocina Internacional Hacen diferenciación Entre estos dos Este limón Es el que le dicen El lemon Y este limón Es el lime Este limón Es más ácido Entonces Cuando vean En una receta Este es el limón Al que se están refiriendo Entonces Vamos a hacer Un zumo de limón Acá Aquí ya hay Mucho que mostrar Yo les quiero mostrar Este limón Es muy jugoso Yo creo que No voy a exprimir El cuarto Porque es bastante El zumo de limón Entonces Voy a recoger Acá Y vamos a proceder A abrir Los aportales Vamos a aportar Los aportales Están lavaditos Los aportales Entonces vamos a abrir Los aportales El aportales Empiezo a abrir Así por acá Miren qué belleza Los frutos En la cosecha del limón El aportales Delicioso Esto me lo conseguí Una curiosidad Que me conseguí Creo que en Palabela Miren Es un utensilio Para cortar Los aportales Y miren Con esta cosita Se saca la peca Con esto Puedo Ponerlo aquí Y saco las pajarinas Y uno lo puede llevar Y uno lo puede llevar De viaje Y aquí viene El cuchillito Para abrir Es una curiosidad El aparato Y que funciona Porque muchas veces Las cositas Como tan curiosas Claro que esta marca La vende Palabela Es costosa Y es Joseph Joseph Y es Y las cositas De ellos Son buenas Son de verdad Sí Muy práctico Yo no lo conocía Sí Es Es súper curioso A mí Esas son las cositas Que a mí me gusta comprar Esas cositas Para la cocina Es curiosidad Y Cositas buenas Para mí Poner esta parte Y uno Ponger la pepa Y así Mientras Claudia Va preparando Los aguacates Les quiero contar Que imagínense Que me llegó Un libro De cocina Que me ha parecido Genial Tiene unas recetas Súper fáciles Y muy rápidas De preparar Se los recomiendo Llevo poquitos días Con él Y miren ya Cómo lo tengo Es este Súper reciclado Y tiene muy Muy buen Fundamento De pronto Para los que quieran Entenderlo De la teoría De los sabores Que les había Contado Este libro Me ha parecido Genial Entonces Se los recomiendo Tiene recetas Buenísimas Por ejemplo Aquí hay una A mí me encantan Los bok choy Y esto Aquí hay una receta Pero Espectacular De verdad Que Es un librito Para los que nos encanta Este tipo de cosas Que deberíamos tener Que deberíamos tener En casa Es uno De los que Deberíamos tener En casa Bueno Ahora Ya vamos Con una cuchara Nos ayudamos Y vamos a sacar La culpa De la guajaca Y le cambió El cabrón A la mitad Sabes que a mí me parece Tan rico hacer eso Con el aguacate Sacarlo así A mí eso me parece Como una meditación Así suene raro Me parece como Como una delicia Coger el aguacate así Y es que tú lo haces Y me estoy saboreando Ese aguacate Ese aguacate Es una maravilla Ahora con esta cuarentena Pues estamos Inclusive vamos Y recogemos Aguacate Pues de los árboles Ha sido muy difícil Poder demandar A la familia Pero cuando hemos tenido La oportunidad De alguna manera Se pueda Se los hemos mandado A los amiguitados Bueno entonces Ahora vamos A los médicos De vez en cuando A los amigos Sí Cuando se pueda Ay mi Vamos a recoger Uy No te preocupes No te dejes podrir Oh todavía Hay Hacer algunas Cositas Nos van abriendo De a poco Bueno vamos a poner El zumo De limón Bien Son 400 mililitros De leche De coco Una cucharadita De esencia De vainilla ¿Tú qué esencia De vainilla Utilizas? La verdad Esta es de verdad Porque es que La que venden En el mercado Es un buen Un caramelo Con sabor A vainilla Entonces esto Me toca traerlo Con una más Muestranos la marca Para cuando toque El mercado No la No la alcanzamos A ver O yo no Pégala más Pégala más Ah listo Ah bueno Sí Yo creo que Encuentro Algo En alguna parte La traigo Porque Mira Le voy a hacer Como una cucharada De El sirope De daca ¿Viste? Y Estamos Para el Y Ya Vamos a ver Si Si requiere Más dulce O menos Si requiere Más dulce Le pone el dulce Claudia Y Si ahí El polvo De vainilla Funciona Si tengo En polvo También Sí También Sí Claro Sí Sí La vainilla No se No se Escucha Lo que si Tienes la vainita De la vainilla Esa también Funciona Miren Miren Qué hermosura Esto Sí Se ve Genial Mira Vamos a ver Si ya está Bien De dulce Eso es muy Al gusto Entonces Le voy a dejar Un poquito Con este Que Suficiente Para que No Tienes Dulce Siento Con Muchos Aguacates Y Cucharada Necesito Más Acordes Ah bueno Esta licuadora Trae una herramienta Que es como Como Un tubito Que uno No Le da vuelta Para que cuando Estas cosas Están espesas Puedan Puedan Seguir licuando Trae Trae O Ya lo voy a Traer Para Eso también Me encanta De esa licuadora No es que Le estemos haciendo Propagando Una marca No Simplemente Por compartir Con ustedes Amantes De la cocina Saludable Que hay Cositas En las que Uno Debe Trae Cositas Que se Por acá Entonces Eso no le ayuda Ella nunca Alcanza A sacar Hasta la Cuchilla Entonces No hay Ningún Pelito Y Uno Le va Metiendo Le mete Esto Por aquí Lo va Volteando Y le Ayuda La licuadora Cuando las Otras Son Intensas Entonces Miren Miren La consistencia Entonces Ahora Vamos a Armar Con Un día Esto Y Vamos a Ponerlo Moldecitos Individuales En mucha Cantidad Le vamos A Poner Un poquito De cacao Del que Tenía Ralladito Y Un poquito De coco Al gusto Lo vamos A Poner Miren Esto Es Una Delicia No tengo La boca Hecha Agua Eso se ve Demasiado Demasiado Bueno Se ve Pues Provocativo Una Delicia De postre Que podemos Adornar Con Una Panita De Yerba Buena Pimenta Un pedacito De Limón Y nos Queda Ya Lo debemos Llevar Al Ralladito De Limón De pronto Que le De un Poquito También La Ralladura De limón Le daría Un toque Espectacular Si Cogemos Un Poquito De Ralladura De Limón Eso Le da Un toque Espectacular Voy a Traer Para En este momento Que estamos Haciendo Esta Grabación Estamos En plena Cuarentena Por la Epidemia La Pandemia Del COVID 19 Y bueno Con Claudia Nos Hemos Preocupado Por Pasarle A la Gente Tips Saludables Comida Saludable Que Mantenga Un Sistema Inmune Fuerte En este Aumento Las Personas No Pueden Salir De Su Casa Entonces Qué Mejor Que Ponerse A Cocinar Con Los Niños Por Eso Es Lo Básico Al Origen De Las Cosas Mira Así Lo Armamos En Mordecitos Individuales Y Lo Refrigeramos Una Hora Dos Horas Lo Podemos Hacer Con Tiempo Tiempo Para El Amor No Se Nos Va Crecer Porque Tiene Mucho Limón Entonces Aquí Tenemos Una Opción Saludable De Postre Llena De Nutrientes Porque El Aguacate Además Nos Llena Antioxidantes El Limón Nos Llena Antioxidantes Estamos Fortaleciendo Nuestros Sistemas Inmune El Aguacate Es Una Fuerte Fuente De Vitamina E Y La Vitamina E Es Un Antioxidante Muy Importante Que Necesitan Nuestro Cuerpo Que Comerlo A Traver De Semejante Placer Ay No Que Delicia Eso Es Muy 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 Bueno Realmente Eso Debe Demorar Por ahí 15 Minutos Hacerlo Nosotros Por eso Tuvimos A Conversar Rico Pero Tomará 15 Minutos ¿Cierto? No Toma Más O sea El Único Procedimiento Previo Que hay que Hacer Es La Leche De Coco Que A A A A mí No Me Gusta Usarlas Que Venden En Supermercados Si No Sagan La Pero La Leche De Coco Se Hace Un Momentito También Entonces Ya Teniendo La Leche De Coco No Son 10 Minutos Lo Que Estamos Haciendo Claudia Tú Haces La Leche De Coco Desde Coco Completo Si Yo Cojo Mi Coco Los Pelo Yo Cojo Los Cocos Que Venden En Supermercados De Forma Natural Se Pelan Y Ya Los Picos En La Baita Eso Es Una Maravilla Eso Funciona Súper Bien Súper Bien Lo Cuelo Muy Bien En Una De Las Bolsitas Que Tengo Para Hacer Leches Vegetales La Cuelo Ahí Para Que No Se Me Pase Nada Y Ya La Mantengo En Refrigeración Una Parte Y La Otra Parte Esa Esa Muy Perecedera Y La Otra La Empaso Y La Cuarto Congelar Y Cuando Necesito La Saco La Descongelo Lo De Otra Lico Y Te Quedo Como Nueva Por ejemplo Lo Bueno Del Coco Yo Normalmente Los Saco Saco Varios Cocos Y Los Saco Todos De Una Vez Y Los Guardo En Una Cajita Hermética Unas Sí Unos Contenedores Herméticos Al Vacío Unas Cositas Que Crea Vacío Y Los Guardo Y Simplemente Voy sacando Voy sacando Voy picando Y voy preparando La lechecita Que necesito Por ejemplo Otra Ventaja Y Se me Ocurre Que Esto Otra Ventaja De la leche De coco Es que Se le Puede Dar A los Bebés Que Están Iniciando Su Alimentación Complementar De Que No Son Leches Sino Jugos Vegetales De Las Leches Vegetales La leche De coco Es la que Tiene Propiedades Más Parecidas Pues Valiendo La Diferencia Grande Que Existe Pero Tiene Propiedades Muy Parecidas Es Pesada Es Cremosa Entonces Ayuda Mucho Es muy Parecida A la leche De vaca Solo Que Esta Se Deja Mezclar Bien Con Frutas Con Otras Cotas Claudia Tengo una Pregunta Sabes Que Yo saco El coco Pero No sé En la Costa Lo ponemos A calentar En el Fogón Para Que Sea Fácil De Desprenderse Si Yo También Yo lo Pongo En el Fogón Para que Se Caliente Ya Le abro El huequito Saco El agua Y Ya Lo Parto Y Abre Y Ahí Mismo Desprende A veces Me sale El Coquito Entero Más Lindo Eso No Quiebra La Cáscara Dura Y sale A veces Un poquito Entero Calentarlo Ayuda Desprender Pero A mi Cáscara Siempre Se me Quema No La leche Como Ahumada No 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 Pero Hay que Ponerlo En temperatura Vanita Mejor Que se demore Un poquito Para que No se Nos quiera Porque Si lo Ponemos En Muy alto Si se Puede Mal Y Queda La leche Sabiendo Como A leche De coco Ahumada Ahumada Si Por ejemplo Si voy a Hacer Un Algo De coco Ahí Está La leche Lista Entonces Se Prepara Yo Inclusive A veces La hago Mucho Más Concentrada Dependiendo De lo que La vaya A usar Que si Es para La leche Que voy A usar En Preparaciones Que llevan Hace De coco Entonces La hago Yo la hago Siempre No Uno Por Tres Y Uno Por Todo Pero Cuando Voy a Hacer Una Me parece Que requiere Más Crematividad Entonces Yo hago Uno a Uno Y me queda Una Una Cosa Es ¿Uno A Uno Es ¿Qué? Es Un Pocillo De Coco Picadito Por Un Pocillo De Agua Pero Le echas Agüita Caliente Sí Agua Caliente Yo también Así Como usted Me enseñó Que la pongo Ahí Le echo El agua Caliente Y le hago Con el pulsador Porque Les muestro Que esta Encuadra Tiene Dos opciones Y es Aquí Yo puedo Pulsar Y hacer Como un pulso Nomás Y ya Después Con esto Ya Me funciona Un molde Completo Sí Yo le Entro Acá Y está Está Y Está Hacia Así Y ya Con esto Ya es Continua Entonces Ahí fue Que estaba Encendida No Bueno Sí Olviden Miren Para que las leches vegetales Súper cremosas En estas licuadoras De alta potencia No tiene que ser De la marca Vitamix Puede ser Ninja Hay otras marcas Sí Hay otras marcas También Ya depende del presupuesto De cada quien Y de los gustos Pues en otras Coincidimos Con que Esa Con esas Que nos hemos Enganchado Yo también Suelo usar Varias licuadoras Pero mi favorita Es esa Entonces Es que Para la Por ejemplo Para la leche De coco Uno empieza En una velocidad Bajita Por ahí En dos O tres Y ahí la deja Por ahí Unos 30 segundos Y luego Y luego Laje empieza Y aumenta Y aumenta Y aumenta Y le pone Una alta revolución Y eso le da La cremosidad A la leche Sí Así hago yo Las otras También De las nueces Siempre el queso Bajito Y después Ya le da Aumento Y eso En un momento Está De la cremosidad Hasta que yo La hago De muchas otras Cosas Inclusive estoy Haciendo De ajonjolí Y la de semilla Sí Inclusa también Y la de La leche de ajonjolí Tiene la ventaja De que Es una muy buena Fuente de calcio Para pues Las personas Veganas Y los vegetarianos Que no consuman Lácteos Entonces La leche de ajonjolí Es una buena opción Y también Se hace En igual proporción Una de las cifras De ajonjolí Porque es de agua Y yo Lo remojo Toda la noche La una Tiene la ajonjolí Y al otro día Lo pongo En una Por tres Y en un proceso Igual Lo cuelo En una En una bolsita Que de esas De hacer leche O en un panito Listo Queda súper rica Esa leche Es una opción Muy buena Muy nutritiva Porque El ajonjolí Pues además De darnos calcio Un calcio Muy asimilado Para el cuerpo Es una Excelente Buena Nutricional Que tiene Muchas otras propiedades Claudia Muchísimas gracias De verdad Muy útil Esta horita Y qué rico Qué rico Seguir compartiendo Esa cocina Aparte Que es una cocina Hermosa Espectacular Sabes Muchísimo conocimiento Para transmitirnos Muchísimas gracias Y espero Que mucho Llamo a quien Claro Cuando quieran Si no Que me diga Y seguimos Hay muchas cosas Que compartir Que son fáciles Realmente Uno dedica Un poco de tiempo A preparar Como las bases Y eso Y eso le agiliza Mucho A la cocina Y la cocina Es deliciosa Es un placer Aquí Haciendo Sabiendo Qué es lo que Se está llevando A la boca Porque Es lo mismo Y viene De la naturaleza No viene De una caja De una bolsa De un pack Si no De la naturaleza Claudia Mil Mil Gracias Qué rico Muchísimo gusto Por aquí De nuevo Cuando quieras Nos vemos Chao Gracias Salud